Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo las mejores noticias del mundo. Recuerdan que les dije hace un par de días que Glenn Deason fue expulsado de YouTube. Ha vuelto. Glenn Deason ha vuelto. Y no solo ha vuelto aquí. Ha vuelto a YouTube. YouTube ha restablecido su canal. Y supongo que no tengo que presentarlo, ¿verdad? Glenn Deason es profesor en la Universidad del Sureste de Noruega. Un colega académico. Alguien a quien conocí en 2019 cuando estuvimos juntos en una conferencia en Washington. Y alguien cuyo análisis sobre Rusia y Ucrania y el entorno de las relaciones internacionales europeas es sumamente importante. Y todos sus libros tienen nueve o diez u once libros. Y todos son importantes en este campo. Así que, Glenn, estoy muy feliz de que anuncias tu regreso a YouTube aquí en Neutrality Studies. Sí, gracias. Se suponía que íbamos a tener un tema diferente, pero luego recibí este correo electrónico esta mañana hace una hora sobre la reversión de la decisión, lo cual es interesante. También fue un poco sorprendente porque solo tienes una oportunidad en YouTube para hacer una apelación. Y yo hice esa apelación y recibí una respuesta automatizada de que la rechazaron. Así que la prohibición se suponía que iba a ser permanente. La reversión de esto es un desarrollo muy positivo para mí, obviamente porque estas plataformas digitales son herramientas muy importantes para los académicos, especialmente para comunicarse con otros académicos como tú, pero también para comunicar la investigación, la discusión académica y los hallazgos a un público más amplio. También se supone que debe comunicar aún más los hallazgos a la sociedad en general. Eliminar esta plaza pública digital, por así decirlo, es bastante dramático. Es bastante entero que esto se haya revertido. Y me dijiste antes de comenzar el programa, porque pensé que hablaríamos sobre lo que te sucedió y lo que pasó con esta prohibición. Ya sabes, para alertar a todos sobre lo que está ocurriendo. Pero ahora resulta que te reinstalaron, te volvieron a poner. Y ya sabes, es muy distópico, todos. La forma en que YouTube se comunica con nosotros es a través de correos electrónicos automatizados. Y luego, tal vez tienes un pequeño botón azul para pelar algunas decisiones o lo que sea. Pero todo es una máquina. Y te hacen entender qué es una máquina. Y está envuelto en este lenguaje bonito. Es como, queremos ser una plataforma responsable y te mantenemos seguro y la salud del entorno. Puedes empezar tal vez con cómo te sucedió esta prohibición. ¿Cuál fue tu experiencia con eso? Y luego, podemos hablar sobre cómo se revirtió. Bueno, de hecho, también recibí algunas llamadas de otras personas porque, en las últimas semanas, tuve un aviso de que comenzaron a prohibir muchas cuentas. Así que he escuchado, conozco a varios YouTubers que fueron eliminados, y así que de alguna manera sabía que se acercaba. Ya estaba transfiriendo material a otras plataformas. Pero la forma en que lo abordaron fue simplemente, recibí un correo electrónico en mi cuenta diciendo, tenemos una combinación de nuestra automatización de inteligencia artificial y personas han detectado discurso de odio. Y por supuesto, es un correo electrónico genérico que envían a cualquiera que prohíben. Y así eliminaron mi cuenta. No tuve advertencias. No había referencia a cuál era el discurso de odio o a quién supuestamente odiaba, porque no sabía que odiaba a alguien. Y sí, por supuesto, ninguna evidencia. Así que te quedas ahí pensando, bueno, qué discurso de odio. Y te eliminaron, así que te has ido. Y luego no puedes hacer mucho. Hay un botón que puedes presionar para presentar una apelación. Y simplemente escribí, ya sabes, ciertamente esto es un error. Soy un académico. No me ha dado nada odioso. Dudaría y cómo ofensivo recesivo o la activa o cada vez. Quiero decir, no estoy seguro de nuevo de qué grupo sería este, a quién odiaría. Así que es muy extraño. Pero de todos modos, cuando envíe esto, ya sabes, unas horas después, recibes otra respuesta automatizada, que es, sí, revisamos, y todavía estás prohibido. Así que esto es permanente. Así que es un poco distópico, exactamente como dije, porque todo está automatizado. En realidad no puedes presentar tu caso. No puedes hablar con un ser humano. Quiero decir, se siente como si hubiera un botón para apelar. Es un poco como ahí de, ya sabes, pues tú puedes bajar a tu propio sótano y gritar. Tienes este derecho en entrada. Así que ya es desafortunado. Y la prohibición era permanente, te dijeron, y ahora te han reinstalado hace una hora. ¿Qué pasó? No lo sé. Hay algo diferente. Bueno, para mí es... No estoy muy seguro. Me puse en contacto con el departamento de medios de Google, porque en realidad estoy escribiendo un libro, así que ya estoy en contacto allí. Estoy escribiendo un libro sobre la censura tecnológica, de hecho, y el control de la narrativa. He escrito libros sobre esto anteriormente, todos tocando el tema. Escribí libros como La Gran Política de Poder y La Cuarta Revolución Industrial. Analicé la rusofobia y la propaganda internacional. Analicé las estafas de los think tanks. Este es uno de los libros en los que estoy trabajando actualmente. Entonces he solicitado una entrevista para discutir, pero también mencioné mi caso, dado que esta es una entrevista que estoy tratando de conseguir con ellos, porque ahora hay mucha evidencia de los Estados Unidos en la que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha informado evidencia de que la Casa Blanca coacciona a las grandes tecnológicas para hacer esto. Y luego personas como Mark Zuckerberg confirman esto. Así que ya hay mucha evidencia. Quería buscar una entrevista simplemente basada en los hechos existentes. Así que no estoy seguro si eso ayudó. De lo contrario, sí, ayer tuve una entrevista o fui entrevistado ayer por el profesor Jeffrey Sachs. Él tiene un club de lectura digital. Entonces él me estaba entrevistando sobre mi último libro, que era mi undécimo, por cierto, sobre la guerra de Ucrania y el orden mundial euroasiático. Así que estuvimos discutiendo este libro durante aproximadamente una hora y hacia el final de la entrevista mencionó la censura de YouTube. Lo he entrevistado antes y él ve nuestro podcast, así que sabe que no difundo odio hacia ningún grupo. Dijo durante la entrevista que investigaría esto y vería qué podía hacer. Nuevamente, no estoy seguro de por qué lo revirieron, pero al día siguiente Scribald Boheist está en YouTube. Es muy extraño y todo el asunto se siente muy arvinido. No hay, si estás en una institución, tienes personas a tu alrededor, puedes hablar. Estoy acostumbrado a recibir críticas de una ONG en Noruega financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fundación Nacional para la Democracia que tiende a ser este tipo de, bueno, que fue establecida por Reagan explícitamente para manipular la sociedad civil en otros países. Estoy acostumbrado a recibir quejas, pero luego, si recibo quejas, puedo presentar mi caso a seres humanos reales. Puedo explicar, esto es por qué lo que están diciendo es un disparate y puedo tener mi, no mi día en la corte, pero puedo hacerme escuchar, así que puedo defenderme. Pero en estas plataformas automatizadas es muy arbitrario. Es como dijiste, es muy arbitrario. Sí, como dijiste. Y, sabes, otras plataformas han conseguido hacer eso también. Y, sabes, otras plataformas también logran hacer eso. En Rumble, ya tuve dos o tres veces personas con las que podía hablar e intercambiar ideas. Quiero decir, Rumble es mucho más pequeño y tiene mucho menos dinero y logran tener interacciones humanas con los creadores. YouTube simplemente se gana la vida no haciendo eso y bloqueándote. Y una cosa más, sabes, YouTube tiene un proceso de hecho, ¿verdad? para alertar a los creadores de que hay un problema con su contenido. Y es el sistema de advertencias. Primera, segunda, tercera advertencia. Eso, lo que todos pensábamos. Esas son las reglas bajo las que estamos. Si producimos algo que viola las reglas y regulaciones de YouTube, el video recibe un aviso y luego te alertan de que, por cierto, no hagas eso. Y luego recibes un segundo aviso y ya no puedes publicar más. Y cuando recibes el tercer aviso es cuando el canal desaparece. Todos pensábamos que ese era el caso. Y ahora resulta que, oh, no, tienen una forma separada en la que simplemente sin ningún aviso ni nada eliminan Africa Stream. Simplemente eliminan DD Geopolitics. Te eliminan la tía, Miss Blavis. ¿Puedes explicar? ¿Puedes explicar? Recibí el correo electrónico de Rachel Blavins también. Sabes, ella es, ya sabes, sí, encantadora. Ya sabes, de voz suave. No hay, ya sabes, no hay odio viniendo de ella, pero me envió un correo electrónico porque la prohibieron a unas pocas horas de distancia de mí. Así que fue, parece haber esfuerzo, pero también sí, recibí un correo electrónico de sí. Y otro conocido, el coronel Lawrence Wilkerson, fue jefe de personal bajo Colin Powell en la administración de Bush. Y también señaló que eliminaron a Judge Napolitano. Eliminaron su cuenta, pero tuvieron que revertirlo porque ya sabes, por el amor de Dios, es un juez. Así que aparentemente amenazó con demandar. Así que no estoy seguro exactamente de lo que pasó, pero aparentemente estuvo fuera por una semana y luego regresó. Al menos eso es lo que me dicen. Pensé que tenía una strike. Pensé que tenía una strike y luego te quitan la capacidad de subir durante esa semana, creo. Sí, no estoy seguro. Esto lo escuché del coronel Wilkerson. Pero de todos modos, más a tu pregunta. ¿Por qué no recibí advertencias? ¿Por qué simplemente lo eliminaron de inmediato estaba en el correo electrónico? No era solo discurso de odio. Dijeron discurso de odio severo y repetido. Así que, como aparentemente fue tan profundo, tuvieron que eliminar toda la cuenta de una vez sin ninguna advertencia. Pero pasó de discurso de odio severo y repetido a, oh, sí, no hay nada allí. Pero de nuevo, me gustaría pensar que no es una purga y que es un accidente. Pero si fue un error, también plantea la pregunta, ¿cuáles son las debilidades de toda esta automatización? Sé que la automatización está en su infancia. Sabes, fases tempranas, siempre puedes argumentar que se cometen errores. Por otro lado, hay muchas cuentas que han sido eliminadas últimamente. Entonces, o cambiaron el algoritmo y simplemente se descontroló, o hay algunos selectivos. Porque seguramente si estás animando el bombardeo de palestinos o celebrando la muerte de rusos, nunca he oído hablar de que se eliminen esas cuentas. Así que si el odio va en una dirección, parece estar bien. Pero si ofreces críticas sin odio en la otra dirección, podría ser cancelado. Así que parece, si son solo algoritmos, que no obstante esos algoritmos están empujando en una dirección muy específica. Porque todos los que se oponen a la guerra están siendo eliminados. Todas las personas que han estado animando la guerra en el Medio Oriente, bombardeen Irán, bombardeen Rusia, no van a ninguna parte. Parecen muy seguros donde están sentados. Se parecen muy seguros donde están sentados. Yo también pertenezco a las personas que advierten a otros de no hacer demasiadas conexiones donde probablemente hay una explicación más simple. Quiero decir, un colega en YouTube me dijo, oh Dios mío, mis videos obtienen muchas vistas al principio y luego se estancan. Esto es una clara señal de shadow banning. Y le dije, no, eso es solo lo que hacen los videos porque estamos en el espacio de noticias. Son muy populares y luego se estancan. Es normal. No hay shadow banning ahí. Pero contigo y con este caso también con las últimas dos semanas, es demasiado pedir que primero tengamos a Antony Blinken que realmente señala a ciertos medios de comunicación, en particular, Africa Stream como desinformación rusa y luego eso se elimina. Y luego otros canales en el espacio de la geopolítica que han sido críticos son eliminados, incluido el tuyo, incluida Rachel Blevins. Esto simplemente parece demasiado concentrado para ser un error honesto. Es casi como si alguien hubiera creado una lista de los que no nos gustan y de los que ya no queremos que hablen. Y al mismo tiempo, tenemos este nuevo eslogan que está surgiendo. No estoy seguro si fue Kamala Harris quien lo usó, pero lo he escuchado una o dos veces. La libertad de expresión no es libertad de alcance. Estoy como, están haciendo esto y no sé exactamente quién lo implementa, pero el problema con YouTube y lo estamos experimentando es que no conocemos las reglas. Tenemos este estúpido y enorme libro de reglas llamado Términos y Condiciones que cuando sucede algo nos lanzan y luego dicen como, averígualo tú mismo, averigua dónde te equivocaste. Nunca nos dicen con nuestros videos cuál fue el problema. También con otros temas, no solo el discurso de odio. Sí, y el, bueno, este es el problema con esta nueva cosa ahora donde hablan de que no es el derecho a la libertad de expresión, es una responsabilidad y si no lo haces correctamente, podrían quitártelo. Así que es un tiempo muy extraño, extraño, pero lo siento. Es un tiempo muy extraño, pero, perdón. No, 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 esto nos toca muy personalmente porque tener un canal y poder comunicarnos y tener entrevistas y también haber descubierto cómo hacemos esto con nuestras vidas diarias se convierte en parte de cómo nos comunicamos. Y también me sorprende cuánto me asusta pensar que realmente todo este canal, todo lo que hacemos es solo una casilla en una hoja de cálculo de Excel de alguien. Es un poco triste, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Sí, oh sí, pero lo que quería decir antes también era que tenías razón, porque como académicos deberíamos evitar este tipo de especulación como si estoy en una lista negra si no hay evidencia de ello. A menos que haya evidencia, uno debe ser cuidadoso, pero esto lo hace muy difícil porque la naturaleza de estos sistemas automatizados es que no hay transparencia. No sabes qué está pasando, quién está siendo bloqueado o por qué están siendo bloqueados. Entonces, por un lado, no hay evidencia y realmente no deberíamos especular demasiado, pero también puedes obtener evidencia ya sea directamente de lo que está sucediendo ahora o de las directrices que están recibiendo las empresas tecnológicas y vemos que están recibiendo directrices. Y vemos que que están recibiendo directrices. Como aprendimos de Mark Zuckerberg, dijo que fue presionado por el gobierno Niels para censurar no solo contenido relacionado con COVID, que era información correcta. Dijo que cosas que eran sátira y humor también fueron presionadas para ser censuradas y dijo que lamentaba haberse sometido a esa presión. También admitió que participó en lo que fue efectivamente una interferencia electoral cuando Facebook y Twitter prohibieron la historia del portátil de Hunter Biden, como recordamos que salió. Y algunos funcionarios de inteligencia de la era de Russiagate en ese momento decían, bueno, esto probablemente sea desinformación rusa. Y lo tomaron y lo prohibieron. Entonces el New York Post, creo que el periódico más antiguo de Estados Unidos, fue retirado de Twitter. Era imposible compartir la historia, un bloqueo total de información, censura intensa. Y además, los medios de comunicación tradicionales, por cierto, no querían publicarla simplemente porque decían que era falsa, desinformación rusa. Y luego más tarde, resulta que bueno, no, no era desinformación. Todo en la laptop era correcto, era real. Y los rusos no tenían absolutamente nada que ver con eso. Pero esto fue un año después, cuando la elección ya había terminado. Así que ya sabemos que hay mucha evidencia de que las plataformas digitales están siendo utilizadas como instrumentos de poder. pero también sabemos por lo tanto que el gobierno de los Estados Unidos está impulsando esto. Nuevamente, como mencioné antes, con estos informes de la Cámara de Representantes, ya hicieron la investigación, tienen la evidencia, y también se puede ver en el contexto más amplio de cómo Estados Unidos intenta ahora dominar el espacio de la información de manera más coercitiva que en el pasado. Como mencioné en un artículo reciente en Substack, secuestraron el dominio de los medios iraníes, prohibieron directamente los medios rusos y están presionando a otros países también. Están financiando miles de millones de dólares para difamar a China en los medios internacionales. Miles de millones, oficialmente. Este es dinero oficial del Congreso que se está dando para desacreditar a China. Sí. Sí, no, no. Esto no es... De nuevo, por eso digo que no es especulación. Esto está a la vista. Esta es la evidencia que tenemos. Y también, como dijiste, prohibieron la transmisión de África. Todo lo que tienen que decir es, ah, están repitiendo propaganda rusa, boom, están fuera. ¿Ves censura presionada sobre Al Jazeera abiertamente por Blinken? Porque, ya sabes, están adoptando una postura demasiado dura sobre Israel. Y TikTok, ahora, están siendo presionados para ser vendidos o prohibidos. Y también estamos viendo en todo el mundo que los países están bajo una mayor presión para conformarse al régimen de censura de los Estados Unidos. Entonces, India, por ejemplo, en sus medios, señala que han podido resistir esta presión y mantenerse firmes en sus principios. los países más pequeños, especialmente aquellos que están aliados con Estados Unidos y son muy dependientes ya sea económicamente o por seguridad, por supuesto, van a inclinarse cada vez más hacia Washington. pero como dijiste, al comenzar esta charla, siempre que se realizan movimientos autoritarios, se impulsa la censura y las cancelaciones y estas prohibiciones siempre se hacen nombre de la compasión. Nos importa mucho. Queremos protegerte del discurso de odio. Queremos protegerte de la propaganda. Y es por eso que ahora estamos participando en este movimiento de censura burda. Pero eso es lo que lo hace aún peor, porque se vuelve aceptado por el público en general que esto es por nuestro propio bien. Y sabes, también podemos mirar otras cosas que son declaradas abiertamente por estas plataformas. ¿Verdad? En YouTube no se nos permite mostrar videos de cómo los palestinos son erradicados, como quemados hasta morir, mueren, y cómo se desangran. No podemos mostrar eso, incluso si tuviéramos los medios de otras fuentes, porque estos videos serán prohibidos inmediatamente porque eso no es seguro. Eso no es bueno. Esto es emocionalmente perturbador. Esto es emocionalmente perturbador. Las plataformas nos dicen que las cosas que están saliendo tan terriblemente mal, las más horribles de las cosas horribles, ni siquiera están permitidas. son demasiado reales, demasiado gráficas para las grandes plataformas de redes sociales, así que desaparecen. Es como si estas plataformas de medios intentaran crear una versión sanitizada de la realidad. Este es un gran problema, porque si más personas entendieran lo increíblemente horrible que es la muerte en Gaza, tendríamos muchas más personas en las calles. Sí, pero es, sí, como dije antes, algunas cosas son accidentales en los algoritmos y otras son intencionales. como por ejemplo la llamada niña del Napalm, Phan Thi Kim Phuc. Sabes, cuando tenía creo nueve o diez años estaba, ya sabes, huyendo. Fue en Vietnam, lejos de los estadounidenses, con Napalm en su aldea. Así que está corriendo desnuda. Esta, ya sabes, imagen muy icónica que también contribuyó a cambiar toda la percepción de la guerra de Vietnam. Esto fue eliminado. Una página fue eliminada o censurada en Facebook o algo así porque se consideró pornografía infantil porque la niña estaba desnuda quemándose, su piel quemándose por el Napalm. Así que realmente dudo que esto fuera intencional. Así que creo que hay algunos algoritmos donde se equivocan. Pero también pienso obviamente que hay alguna intención detrás de esto porque si hay alguna imagen espantosa de crímenes de guerra cometidos por un país al que se nos dice que odiemos, ya sean los rusos, chinos o iraníes. Bueno, los chinos no hacen muchas guerras ahora ni en los últimos 40 años, pero digamos que hay algunos crímenes de guerra cometidos por Rusia. Cuanto más espantosos, más van a influir en el público. No puedo imaginar a nadie eliminando contenido que muestre crímenes de guerra cometidos por los rusos. Pero cuando es al revés, con crímenes de guerra que podríamos cometer nosotros o nuestros aliados, entonces de repente somos muy cuidadosos con las sensibilidades de las personas. No puedo evitar pensar que hay evidencia abrumadora de que obviamente hay una correlación al menos entre a quién se nos dice que odiemos y gustemos y lo que se censura sin entrar en especulaciones, por supuesto. No, y ese es un peligro real, ¿sabes? Y advierto a todos antes de conectar puntos donde no hay conexiones que den el beneficio de la duda, porque no todo es realmente un plan o se ejecuta de mala fe, pero hay cosas que se ejecutan de mala fe. Y la pregunta para nosotros es, por supuesto, ¿dónde entran en juego los mecanismos sociales? ¿sabes? Donde es como, digamos, un impulso sobreprotector de estas instituciones para mantenerse lo más rentables posible. Entonces comienza a crear censura y donde entra la interferencia externa, la interferencia política. Y sabemos, gracias a los archivos de Twitter, sabemos, gracias a Elon Musk, que los actores políticos intentaron muy descaradamente influir en estas comunidades. ¿Qué fue eso? No se llama censura, pero se llama la moderación de contenido. Moderación de contenido, gracias. Moderación de contenido es el término orwelliano para censura, pero para influir en la moderación de contenido. Y sabes, entiendes de dónde viene esto. Quiero decir, estas plataformas realmente podrían usarse para enviar spam masivo, ¿verdad? Cada comentario que lees es solo el príncipe ganés que quiere enviarte dinero, pero primero necesitas enviar 500 dólares, ¿verdad? Los spammers y la intención maliciosa también están presentes por parte de otros actores. Así que necesitas un cierto grado de alguna forma de mantenimiento. Pero por otro lado, las personas que quieren influir en la narrativa global también intentarán aprovechar eso. Y necesitamos, es un trabajo muy difícil desenredar eso. ¿No es así? Y necesitamos, es un trabajo muy difícil para desenredar eso, ¿no es? Sí, y también puedes verlo a través del prisma de las tecnologías. Hay un libro interesante llamado La torre y la plaza de, olvidé su nombre. Pero de todos modos, gran parte del tema trata sobre cómo las tecnologías de comunicación influyen en la sociedad. Así que, por ejemplo, en el pasado, cuando había baja alfabetización y no había imprenta, ¿quién podía leer la Biblia? Solo unos pocos. Así que la iglesia de alguna manera monopolizaba la información. Entonces tienes la iglesia católica. El poder corrompe y ves que comienzan a, ya sabes, pedir, ya sabes, danos dinero y pasarás por el purgatorio y ya sabes, te enviaremos al cielo. Y ya sabes, entonces comienzan a reclamar ser embajadores de Dios, ya sabes, para sacar dinero de los creyentes. Y luego, por supuesto, hay demasiada concentración de poder. Pero luego tienes la imprenta. Ahora todos pueden tener su propia Biblia. Pueden tener una relación personal con Dios. Pueden leer por sí mismos. Y de repente ves que la información se está difundiendo y entonces tienes la reforma. Ahora tienes una interpretación diferente del cristianismo. Así que tenemos guerras masivas. Europa es masacrada. Así que ya no tenemos la misma información. Entonces está demasiado difundida. Así que o la tienes demasiado centralizada, en cuyo caso se vuelve muy autoritaria o se vuelve demasiado extendida y pierdes el control de la narrativa. Pero no más leemos los mismos libros. Pero ya no leemos, por ejemplo, el mismo periódico. Así que mi punto es que a principios de los años 90, cuando hablábamos de Internet, recuerdo que cuando estábamos en la escuela era como una gran experiencia kumbaya. Así que ahora no habrá más gobiernos autoritarios porque no se puede controlar la información. Cualquiera puede decir lo que quiera en línea. Y luego de repente la gente comenzó a preocuparse. Bueno, ¿qué pasa si los guardianes desaparecen? Pero eso no siempre es algo malo. Pero luego comenzaron a hablar sobre noticias falsas y cosas así. Así que ahora han llegado a un punto en el que están discutiendo. No, no. Necesitamos concentrar un poco el poder centralizado. Ahora ves a los gobiernos tratando de afirmar control sobre la esfera digital. y creo que Estados Unidos domina en este aspecto. Deberíamos aprender a través de Snowden y otros que están usando todas estas herramientas digitales en lugar de proporcionar libertad para tener un sistema autoritario masivo. Y eso es bastante preocupante. En uno de mis propios libros también discuto esto a través del prisma de las tecnologías disponibles. Porque quieres encontrar una manera de no centralizar demasiado el poder de comunicación. Pero también es importante que todos leamos los mismos periódicos o no los mismos pero al menos que hablemos y no vivamos en mundos completamente opuestos. Sí. Entonces hay un interés social en tener algún tipo de acuerdo sobre lo que está sucediendo. ¿Verdad? Tener un denominador común. Hay un interés social ahí. También hay un interés social en mecanismos para asegurarse de que la información a la que podemos acceder sea precisa. Y vemos que diferentes sectores de la sociedad intentan hacer esto de diferentes maneras. Los periódicos tienen redacciones y editores, etc. Una noticia no es solo el trabajo de una persona. Pasa por varias personas, se leen entre ellos, hacen correcciones, añaden cosas con la esperanza de que lo que salga de ahí sea mejor de lo que cualquier persona sola pueda producir. Nosotros, los académicos, tenemos un proceso similar con la revisión por pares, ¿verdad? Porque una vez que obtienes tu doctorado, se entiende que todos son iguales. Entonces, ¿qué haces para mejorar? Simplemente, le das todo esto para leer, obtienes retroalimentación y luego haces cambios. Lo que salga de esto debería ser mejor que lo que entró en el proceso. La idea aquí es crear calidad y eliminar el sesgo donde no es necesario. Algo de sesgo siempre es bueno porque es un sesgo de perspectiva. Pero el problema es, por supuesto, que estos mecanismos pueden ser abusados y están siendo abusados. Y tenemos estos dos, me parece ahora, en la esfera digital. Las redes sociales están bajo un tipo diferente de censura, una más directa hasta cierto punto, mientras que los medios publicados están bajo una más sociológica, la versión al estilo Noam Chomsky de la autoselección de personas que luego comienzan a repetir lo que dicen los demás y así crean una visión y narrativa societal unificada. ¿Hacia dónde ves que va esto? ¿Dónde ves esto? Bueno, este es el problema. ¿Cómo encuentras un equilibrio? Este es el problema. ¿Cómo encuentras un equilibrio? Porque no estoy seguro si viste recientemente John Kerry de un discurso y es bastante preocupante porque esencialmente se refirió a la primera enmienda en los Estados Unidos, la libertad de expresión. ¿Y por qué esto era un gran problema? Efectivamente, la primera enmienda era el enemigo porque esto permite a las personas decir lo que quieran en Internet y necesitamos detener el discurso incorrecto. ¿Es un pedagógrafo que era Stitch? Hay un muy Junior Grower there. Él llama a la primera enmienda literalmente un obstáculo o simplemente un bloqueo en el camino de filtrar información. Hace que sea difícil gobernar, dice. Hace que sea difícil gobernar, dice. Y sabes, a cierto nivel puedo entender si ya no vivimos en la misma realidad porque estamos leyendo todo de manera diferente. Entonces, por supuesto, puedo ver por qué hay algo de verdad en la raíz de esto. Pero el problema es, en nuestra sociedad, ¿cómo decides qué es la verdad? es a través del debate abierto. Por eso soy tan crítico cuando la gente dice propaganda. Usan esta palabra para cerrar el debate. Pero la forma de superar la propaganda es abriendo el debate. Así tienes una competencia de ideas, expones las mentiras y elevas la verdad. En cambio, lo que él sugiere es que efectivamente necesitamos lo que Orwell escribió, un ministerio de la verdad. como, ¿quién decide qué es la verdad? Y establecemos verificadores de hechos. Tenemos todas estas formas en que el gobierno puede intentar establecerse como un ministerio de la verdad a través de terceros para parecer menos autoritario. Pero al final del día, es efectivamente el gobierno quien decide qué es real o no. Y esto me preocupa mucho porque en los últimos años, también vemos que mienten cada vez más. Parte de la razón es que ahora hay más competencia en el espacio de la información, por lo que se vuelve más corrupto. Tengan en cuenta que hay personas que ahora quieren decirnos qué es verdad. Estas son las mismas personas que dijeron que Trump era un agente ruso. Siguen diciendo que Trump llamó a los neonazis buenas personas cuando la evidencia está ahí de que no lo hizo. Luego está la laptop de Biden, el periodo de COVID. Dios mío, cuánta desinformación fue impulsada por los gobiernos allí. Pero también son las mismas personas que nos dieron las armas de destrucción masiva. Son las mismas personas que nos dieron las historias de bebés sacados de incubadoras para la primera guerra de Irak. Fueron las personas que nos dieron el incidente del Golfo de Tonkin. Esta es una larga, larga historia de mentiras flagrantes y comprobadas. No solo falsedades, sino mentiras porque fueron difundidas en el mundo con una intención muy clara detrás de ellas para lograr algo. Tienes el expediente Steele. ¿Recuerdas las recompensas rusas sobre soldados estadounidenses? Sí. ¿Recuerda en la guerra de Ucrania tenías al fantasma de Kiev? Todos sabían que esta era una historia falsa, que un piloto de combate entre los ucranianos estaba derribando todos estos diferentes docenas de vuelos rusos. Era ridículo. Pero también nos están diciendo que los rusos volaron la presa, están atacando el Kremlin, están arstan a tu perso sus propias de energía nuclear. Es igual que la historia de la Ivermectina. Es solo la historia de la Ivermectina. Si recuerdas a Joe Rogan, es mentira tras mentira tras mentira. Así que esto parece un momento muy extraño para decirle al público. Escuchen, hay mucha desinformación por ahí. Confíen en nosotros, el gobierno, que obviamente estamos impulsando nuestra propia narrativa de guerra y nuestras propias historias que no coinciden con la verdad. Entonces, si no puedes desafiar al gobierno sobre lo que dicen, ¿qué tienes entonces? Ya no puedes tener libertad de expresión. Pero ahora están diciendo efectivamente, escuchen, somos una democracia, creemos en la libre expresión, por eso si no confías en el gobierno, entonces estás atacando la democracia. esencialmente. Es un argumento muy extraño de hacer. Pero es la misma forma de pensar que el gobierno alemán considerando si prohibir o no a la AFD, prohibir un partido político en nombre de preservar la democracia. Es como si fuera este punto donde la ideología empieza a morderse la cola, ¿verdad? Tenemos este problema. Ningún sistema, ninguna teoría suele funcionar de manera completamente coherente, ¿verdad? Siempre hay algunas contradicciones en el sistema, pero es importante reconocer las contradicciones y asegurarse de encontrar formas razonables de lidiar con ellas. El problema que tenemos ahora es que algunas partes de la sociedad en Occidente, Europa y América del Norte, se están volviendo extremadamente dogmáticas, de hecho, y cada vez menos tolerantes hacia simplemente diferentes formas de ver lo mismo. Sí, y esto se puede referir como la tiranía de la moralidad o la tiranía de las buenas intenciones, que es cuando enmarcas cualquier tema como un asunto moral de bien contra mal, toda la complejidad y matices desaparecen. Así que recuerdo que en los años 90 teníamos el tema de la moralidad de la inmigración. Entonces, ya sabes, hay argumentos de por qué los cambios demográficos pueden ser positivos para revitalizar una población, pero también pueden crear desafíos. Pero esencialmente se decía, escucha, o estás a favor y eres bueno o en contra y eres malo. así que muchos de los desafíos no fueron abordados. Y luego tienes lo mismo con el aborto, por ejemplo. Algunas personas creen que deberías cuidar la vida de un niño no nacido, pero ahora si dices que efectivamente odias el aborto, mujeres, lo mismo ocurre con los temas LGBT. Algunas personas podrían criticar que se está promoviendo contenido sexual posible para niños o incluso esterilizando a los niños. En los Estados Unidos han ido un poco más lejos de lo que han hecho en Europa, pero hay muchas críticas. No estoy diciendo que uno sea necesariamente correcto y otro incorrecto. Por supuesto, tengo mis propias opiniones, pero ahora cualquier crítica se convierte en odio. Y ya sabes, no puedes criticar a nadie porque eso es odio. Así que solo se te permite tener una perspectiva. Así que no abordamos las complejidades. En lugar de resolver las diferencias, los problemas se acumulan. Y veo lo mismo en la política exterior también. Es decir, con Rusia ahora, por ejemplo, en la guerra en Ucrania, todo es, ya sabes, bueno contra malo, correcto contra incorrecto. Todo el matiz desaparece. ¿Verdad contra malo? Así que todos los números desaparecen. Así que si intentas decir las básicas, como, escuchen, esto, obviamente, provocamos a Rusia. Sabíamos que esto sucedería. Sabíamos que atraer a los ucranianos reacios hacia la OTAN desencadenaría una guerra y lo hicimos de todos modos. Así que sabíamos que los rusos principalmente querían restaurar la neutralidad, que esto no era inicialmente un conflicto territorial. Pero no obstante, luego decimos, bueno, cualquier cosa de esto legitimará a Rusia o lo que hizo. Así que esto ahora se ve como apoyar la guerra. Y solo como un último punto, ayer vi a Ursula von der Leyen. Ella estaba haciendo el mismo punto porque era el 7 de octubre. Ella decía, escuchen, hace un año, el 7 de octubre, mataron y secuestraron a todas estas personas por una sola razón, porque son judíos. Y es como, Dios, quiero decir, creo que todos los ataques a la población civil no pueden ser defendidos. Seguramente, por supuesto, tienen derecho a resistir la ocupación. Pero si señalas que el ataque de Hamas fue solo odio hacia los judíos, quiero decir, no podemos mencionar la ocupación. Seguramente la ocupación fue uno de los factores, yo diría el factor principal que motivó el ataque de Hamas. Deberías poder afirmar este hecho. pero no puedes, porque si lo dices, entonces es como, bueno, ahora estás justificando lo que sucedió o estás tomando el lado de Hamas contra las personas que fueron secuestradas. Quiero decir, esto es absurdo. Tienes que poder hablar sobre los matices, las complejidades, pero no puedes, pero no puedes porque todo es bueno contra malo. Un lado es odio y justificación y tienen que ser censurados. Así que esta es la dirección en la que nos dirigimos. Pero eso es lo que hacen estas narrativas de guerra. Eso es lo que hacen estas narrativas para justificar su lado de la violencia. Es como si necesitaras simplificar algo obviamente complejo, obviamente de 100 años de antigüedad y obviamente ya decenas de miles de personas han estado muriendo en este horrible conflicto. ¿Verdad? Y es tan insultante para el intelecto que luego líderes electos o no electos, quiero decir, depende de cómo lo veas. Hay un argumento que se puede hacer de que quiero decir, obviamente, Ursula von der Leyen está allí en conformidad con todas las reglas y demás, pero nadie votó por su cargo. Pero nadie ha votado por su oficio. Pero, en cualquier caso, que estas personas que siten ahí nos alimentan con esta versión tonta de la realidad, una versión completamente tonta. Y no puedo creer que ella sea tan tonta. Me niego a creer eso porque no me gusta. Pero no creo que alguien pueda haber pasado por tanta educación y un proceso tan largo y ser tan bueno en política al más alto nivel y ser tan estúpido como para creer en esa narrativa, lo que significa que se despliega con intención y que esto está ensayado y que hay un equipo que entrena a las personas sobre cómo hablar de esto. Por eso, siempre que se trata de este tipo de propaganda de Guerra 101, quieres enmarcar. quienes se oponían a la guerra como si fuera efectivamente traición. Y por eso, si criticas la guerra de Israel, te llamarán antisemita. Pero esto también es tan vil porque ignora la realidad que es que muchos de los principales grupos en Estados Unidos que están luchando o presionando contra el apoyo de Israel al genocidio son grupos judíos, activistas judíos e intelectuales judíos. Además, durante la invasión de Irak, que fue muy favorecida por Israel e impulsada por el lobby israelí, se vio que en América los judíos o personas judías eran más propensas a oponerse a la invasión de Irak que otros. Así que esta idea de que si no estás de acuerdo con nuestra política, odias a los judíos, está destinada solo a, es difamación. Y es de nuevo lo mismo con la guerra en Ucrania ahora. La idea de que si pides, esto obviamente fue provocado, esta expansión de la OTAN, entonces estás tomando el lado de Rusia, estás apoyando la matanza. Y para mí personalmente me hace hervir la sangre porque durante más de una década, incluso desde finales de 2013, recuerdo haber hablado en mi universidad en Sydney y señalar que esto es un desastre. Vamos a empezar una guerra si seguimos presionando porque era obvio que estábamos presionando por un cambio de régimen en Ucrania. Esto solo puede resultar en guerra. Así que durante más de una década he estado argumentando que no podemos hacer esto, no solo desde una perspectiva académica, ya que este es mi enfoque de investigación, sino que siempre he conocido durante los últimos 25 años a tantos amigos ucranianos y rusos. Es horrible verlos masacrarse entre ellos por decenas de miles. y sin embargo cuando criticas provocar una guerra te lo vuelven en contra diciendo no, 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 estás apoyando esto, lo estás respaldando, es tan vil. Pero esto es lo que siempre haces en cada guerra, igual que en la guerra de Irak. Lo siento, solo un último punto. ¿Quién estaba allí? Applebaum. Cuando los europeos se opusieron a la guerra de Irak, ella escribió un artículo con el titular Los enemigos de la libertad. Así que, pre-europeos y de cientos de miles de civiles. Eso es decir, esto es lo que haces, esto es propaganda de Gerd. Es simplemente repugnante de todos los niveles. Es, es. Pero de alguna manera, lo que también es tan insultante es que esta narrativa nos exige aceptar una versión estúpida de la realidad. Y así, el acto supremo de ser un disidente es negarse a ser estúpido. No voy a rebajarme a ese maldito nivel. Voy a trabajar en las complejidades y voy a intentar entender qué hay detrás de ello. Y esto me lleva a mi último punto. ¿Qué hacemos ahora, Glenn? La gente pregunta, ¿qué hacemos? Quiero decir, sabemos que estas plataformas no son seguras. Sabemos que solo somos una casilla en una hoja de cálculo. Tenemos diferentes plataformas, pero solo las reviso. Quiero decir, Substack, con sede en San Francisco. Patreon, con sede en San Francisco. Y ya sabes, el problema es que los chinos tampoco son mucho mejores en cuanto a la libertad de expresión. Intenté subir mis videos en Bilibili. Fueron eliminados de inmediato. Los rusos tampoco son famosos por la libertad de expresión, aunque nunca lo he intentado allí. Pero el problema es que los grandes estados con soberanía digital no confiarían en ninguno de ellos para permitir realmente un discurso que no esté a su favor. ¿Qué hacemos? No en su favor. ¿Qué hacemos? Ojalá tuviera una buena respuesta para esto. Ojalá tuviera una buena respuesta para esto, pero sí, también tengo RooTube y Bitshoot y todo eso, pero son bastante buenos porque puedes transferir videos automáticamente, se sincroniza, así que no tienes que hacer ningún trabajo. Pero también, diferentes países censurarán diferentes cosas, así que podrías sobrevivir en algún lugar, pero puede que no te ayude mucho, porque, por supuesto, ahora son los Estados Unidos los que ejercen una presión masiva sobre sus plataformas digitales. Se podría suponer que las fuerzas del mercado castigarían esto, haciendo que estas plataformas sean menos atractivas, porque si sigues censurando, la gente irá a otros lugares. Pero todavía hay un esfuerzo por sofocar, porque cuando Twitter y Facebook comenzaron la creciente censura hace unos 6, 7 años, todas estas personas migraron hacia Prover, como esta plataforma alternativa de redes sociales. Pero luego, Apple y Google suspendieron la aplicación de sus plataformas, y luego Amazon los expulsó de sus servidores. Así que simplemente eliminaron toda la plataforma. La sacaron, esencialmente diciendo que solo pueden ser ellos. y eso fue aprobado porque están siguiendo órdenes del gobierno de Estados Unidos. Mira a Elon Musk. Es un poco triste que un oligarca tenga que venir al rescate como Batman para salvar la libertad de expresión. Pero luego es un oligarca que quiere tener libertad de expresión, al menos en las áreas que le importan. Y ahora, hay más presión. Tienes a toda esta gente en los medios pidiendo arrestarlo por hacerse cargo de Twitter. Lo están llamando una plataforma de extrema derecha porque no están censurando. Y la UA, Elon Musk, iba a tener una entrevista con Trump. De hecho, tuvo una entrevista con Donald Trump. Pero antes de que la entrevista siquiera ocurriera, tienes al zar de censura de la UA, Bretton, que luego envió una carta a Elon Musk diciéndole que no publicara esta entrevista. Era una entrevista en vivo de un posible discurso de odio. Así que fue un pre-criming, ya sabes, antes de que el contenido dañino y el discurso de odio siquiera ocurrieran. Esto es cuando sucedió. Y fue, mira el resto de, la gente luego viene a los Estados Unidos, así que van al extranjero. Pero los Estados Unidos estaban dispuestos a arrestar, si recuerdas, a uno de los, era un CEO de Huawei. Eso no fue en las redes sociales, sin embargo. Pero también ahora en Francia arrestaron a Pavel Durov de Telegram. No estoy seguro si consiguieron un canal de acceso a través de este arresto. Pero de todos modos, hay una disposición para tomar grandes medidas para controlar este nuevo espacio digital. Y por último, creo que tal vez podamos trabajar para que sea menos normalizado, porque la censura no solía estar tan normalizada. Y vale la pena volver atrás. Siempre vuelvo a Alex Jones porque fue el primero en ser censurado, si recuerdas. Y, sí. Pero así es como lo normalizas. Nadie realmente quería oponerse porque ya sabes, es bastante vil. Estaba llamando a los padres de los niños que fueron masacrados en Sandy Hook. Llamó a sus padres actores que fueron pagados porque todo era una teoría de conspiración. Así que era como la libertad de expresión en su peor forma. Simplemente discurso de odio real. Muy, muy horrible. Este fue como el caso perfecto al que nadie se opondría. Así que lo desplatformaron, una nueva palabra que entró en el vocabulario. Y luego la gente asumió, bueno, supongo que fue una excepción, pero en cambio fue el precedente sobre el cual construirían. Así que ten en cuenta que incluso desplatformaron al propio presidente de los Estados Unidos. Donald Trump, mientras aún era presidente. Fue a principios de enero de 2021, así que ahora se ha normalizado. Ahora hablamos de, oh sí, todas estas personas de izquierda y derecha siendo canceladas, las plataformas siendo eliminadas sin necesidad de pruebas. ¿Ves qué rápido se normalizó esto? Porque Alex Jones lo eliminaron en 2018 y lentamente esto se ha convertido en este incrementalismo. Lo han hecho cada vez más normal hasta el punto en que la gente no casi lo ve como moral. Que bueno, si no estás censurando ahora estás permitiendo el odio. Así que las personas que no permiten el odio son los malos. Son de derecha. Y las personas que están haciendo moderación de contenido son morales. Así que todo el principio sagrado que teníamos de la libertad de expresión se tira por la ventana. Es bastante notable. Así que no estoy seguro de qué hacer. Al menos, no lo normalices. No, no lo normalices y también piensa en formas de salir. Quiero decir, hay varias capas, ¿verdad? Están las leyes que quisiéramos tener o no tener para protegernos a nivel nacional. Luego están las empresas que nos gustaría que existieran o no existieran y la tecnología que nos gustaría tener o no tener. Y ya sabes, una buena tecnología puede ser muy útil. Solo piensa en la importancia de ese sitio singular, Library Genesis. Para nosotros, los académicos, Library Genesis nos permite ir a las bases que son las leyes de la escuela de libros. y es realmente, realmente importante para la academia, de hecho, especialmente en las humanidades. Una buena pieza de tecnología, incluso por un pequeño grupo, puede llegar muy lejos, pero necesita interactuar de alguna manera con el entorno mundial en el que vivimos. Idealmente, querríamos que los estados se unieran y firmaran un tratado o algo así a nivel de la ONU sobre la libertad de expresión o la libertad de plataformas. Intentaron rechazar esto, Stigard, to the stoppers, al que ser restituetes de Sixte Taos quieren en presinos. Pero... Pero al menos migren hacia plataformas que no se involucren en la moderación de contenido político. Parece que todos hacen algo de moderación de contenido, pero es importante encontrar donde no se use obviamente para la política. Creo que eso es muy importante. En general, el principio de la censura debe ser rechazado porque, ten en cuenta, siempre se presenta, como digo, a través de la compasión. Están luchando contra el odio o la propaganda, pero es importante tomar una postura de principios. No solo tengo problemas con las plataformas digitales, sino incluso cuando escribo artículos. Los publico en mi Substack, que es mío. Pero cada vez que me contacta algún medio, ya sea brasileño, irlandés o ruso, dicen, ¿podemos tomar uno? Y digo, ¿podemos tomar uno? Y yo digo, sí, claro, no necesitas pedir mi permiso. Puedes simplemente tomar una copia de lo que quieras y publicarlo, republicarlo. No cobre una tarifa ni nada. Solo toma lo que quieras y lo hacen. Y luego me contacta el virtuoso periodista de mi país que dirá, bueno, ¿cómo puedes haberlo publicado en RT? Esto es propaganda rusa. Los estadounidenses nos lo han dicho. Ahora estás participando. Pero no entiendo la lógica. Lo publico en mi Substack. Ni siquiera tienen que pedírmelo. Lower Dexton Matters Russo y ahora The Repain no Magic Taint se convirtió en... No creo que estas personas sepan lo que realmente significa propaganda. Cómo se convirtió mágicamente en propaganda en este proceso. Así que, no quiero disculparme por ello, porque intentan hacerme explicar por qué no estoy participando en la autocensura. Y digo, escuchen, soy lo suficientemente mayor para recordar cuando la censura era algo malo y están haciendo todo lo posible para justificar moralmente la censura. Pero simplemente digo que no. No estoy interesado. No soy parte de esto. Seguramente, si hay una ley, tengo que conformarme a la ley. Pero a menos que haya una ley que me obligue a hacerlo, no voy a jugar el juego y no voy a participar en ninguna autocensura voluntaria. Así que creo que esto solo causa muchos problemas. Sabes, si buscas mi nombre en Google, al menos en mi propio país, me han convertido en un propagandista ruso y ningún periodista noruego quiere acercarse a mí para nada. Pero está bien. Al menos sabes, deberías poder defender algo. Creo que la censura realmente, vamos a lamentar esto mucho. La censura es que hay suficientes personas que ven a través de las tonterías. Y de hecho, sabes, la gente es inteligente. Muchas personas son bastante inteligentes y realmente pueden discernir niveles y demás y pensar críticamente. Y descartarán algunas de las cosas que dices porque no están de acuerdo, lo cual está bien. Y luego estarán de acuerdo con otras partes, que es exactamente lo que deberíamos hacer. son adultos. Poemas race, man foul. Entonces, Glenn, estoy muy, muy feliz de que estés de vuelta en YouTube porque es un rayo de esperanza de que tal vez el mundo no sea tan oscuro como lo vemos. Tal vez esto fue un error y como otros también, tal vez sea un fallo en YouTube. Esperemos que así sea porque realmente me gustaría ver una sociedad abierta floreciendo aún más para que podamos tener estas conversaciones. Muchas gracias por tu tiempo hoy y te veré aquí de nuevo y te veré en tu canal. Glenn Deason en YouTube. ¿Algún otro lugar al que quieras que la gente vaya? Oh, tengo demasiadas. No, creo que estoy en Spotify. Substack es mi principal ahora, de hecho, porque estoy escribiendo más artículos. Pero aparte de eso, estoy en BitChute, Rumble, X. Sí, así que tengo muchos de ellos. También estoy en BailiBili, la plataforma china y Rutube, la rusa, pero mis principales ahora son Substack y Rumble. Todavía encontrarás mi contenido allí, así que estos serán los principales. Lo siento, X, Rumble y Substack. Así que sí, por favor, síganme. Y sí, no normalicen la Sura. Sí. No normalicen la Sura. Palabras maravillosas, Glenn Dyson. Hablaremos de nuevo pronto. Gracias, Pascal. Gracias, Pascal. Si valoras nuestras traducciones, por favor, considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. Muchas gracias.